Música Buenas noches Buenas noches Bienvenidos le ha dado a esta función que está a punto de comenzar O que ya ha comenzado, según se mire Y que lleva por título el pan de la vida En esta obra en vida, cinco personajes Soledad, que interpreta a Cusa Angustia, interpretada por Custa María, interpretada por Peta La frutera que tendrá más adelante Interpretada por yo misma Y Antonia, personaje que está interpretada por Ana Ellas conviven en un pequeño apartamento De una residencia de ancianos Ahora se encuentran en el saloncito Que debes imaginarlo repleto de cuadros y fotos Recuerdos que han ido acumulando María está a punto de salir a la calle Y Soledad comienza su ejercicio de banco Van a vivir una situación inesperada Que les llevará a espacios diferentes Que ustedes deberán recrear en su imaginación Ven estas sillas negras Pues se van a transformar en caballetes En mesas En tumbonas Y ahora haremos oscuro Subiremos la música Y empezarán a vivir estas cinco mujeres Cuando terminemos la función No se molan ustedes sus asientos Porque le proyectaremos otro trabajo en nuestro La obrita llamada Nadie es perfecto Y que esperamos que también les guste Oscuro, por favor Música, empezamos Apaga ese chisme de una puñetera vez En todos los patitos hasta el fondo Tengo la cabeza como un popo De tanto piel y piel y piel Ni caso, hija, ni caso Pero quieres hacer el favor, ¡repará! Tanto piel con tanto piel En vez de ser las camas a un culopote Y como siempre Llegarás a la iglesia Estás cerrado Y llegarás Tu ferroviario ¡Ocupiando! Lo de eso es mentira Anda Quédate puto Y inventa la barba Piederebele 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 Hay que ver como detienes la cabeza Con tantos pies relevé Piederebe Piederebe Par de envidiosas Margarita los cerdos No se hizo la no para la piel Piederebele 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 La barba ni la toquéis Par de envidiosas Con patos Uy Que no os olvidáis De que una se ponga Infalma ¡Va! ¡Va! Esas voces! ¡Va! Tiene cuenta Quédate la gente Dejaros discutir Ya por favor ¡Es María! Pero bueno Se puede saber Qué pasa Qué barbaridad Pero bueno Ay que veis No se os puede dejar Solas un momento ¿Qué pasa? Que no puede una Todo lo que tiene En su casa Sí Pero ahora Estamos de enhorabuena Que os traigo Una sorpresa No os lo imagináis Lo que traigo ¿Qué pasa hija? ¿Qué pasa? Qué emocionada estoy Ven vení 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 Que os lo voy a A ver si nos trajo Una alegría hija Y tú Genio de la danza Para un poquito Y ven Te escucha A ver si te relaja Ay ¿No habíamos pensado Salir de estas cuatro paredes? Sí ¿Y no lo habíamos hablado Muchas veces? Sí Pues aquí lo tenemos Mira Que nos ha tocado Nos ha tocado Nos ha tocado Ay que me malo Que nos ha tocado Sí, sí Ay que nos ha tocado Que sí, que sí Ay que no me lo puedo creer Que nos ha tocado Sí, sí, sí Que nos ha tocado la vida Que nos ha tocado No me lo puedo creer Qué alegría tan grande Y tú que no querías participar La primera vez en mi vida Que me ha tocado La primera vez Qué alegría Ay que regalito Le voy a hacer a mi nieta A tu nieta A mi nieta Baja de la nube Eso te ha tocado a ti Es para ti Que a ella bastante Le has dado ya Como se nota Que no tienes hijos Claro La familia es la familia Y hay que ayudarla Como se pueda Y cuando los nietos No te necesitan Pues que te ven La vida es así Toda la vida del mundo Se ha hecho esto Ayudar a la familia Por eso algunas Reventamos a tiempo Y somos malos Sí Hola guapa Soledad Sí Vente un poquito Sí Veno Pero si Te vas a alegrar Vente Oye esto no se le esperamos Vente Vente La verdad El reentiego y todo Era la frutera Que va a venir ahora No le he dicho nada Porque es emocionante La frutera ¿Y qué tiene que ver Ella en todo esto? Porque ella está Participada Es que ella lleva Mucho tiempo Participando Claro Desde que te rompiste La muñeca Que nos ayudaba Subir la compra Desde entonces Claro Y yo sin saber nada Bueno es igual Que nos ha traído Mucha suerte No es igual Porque a mi me gusta Ponderarme de mis asuntos Vamos ¿Qué tengo yo que ver Con esa mujer? Sí Pues mira Con cualquiera que sea Buena persona Y una chismosa Y rumbosa Como la frutera Y tu obra maestra Pues con gente De tu calaña Es imposible Mira Calaña yo Sí Te monto ahora mismo Aquí una que ¿Para qué? Como la que le montaste A tu marido Un momento Un momento ¿Qué tienes tú Que hablar de mi marido? Mira Lo que todo el mundo sabe Mira lo que todo el mundo sabe Lo que todo el mundo sabe Que sabe nadie Que sabe nadie Como la canción de Rafael Me encanta Vamos a ponerla Y ahora por favor Dejad de reñir Que estamos de enhorabuena Por fin Que ya nos tocaba Y olvidarse De tantos malos pensamientos Que hemos tenido Y lo que hemos pasado Por Dios Que eso no se nos va a olvidar En la vida Nada Ay Casi me olvidaba el champán Que lo tengo aquí Debajo de la mesa Vamos Venga Anímate tú también Yo no Sí Tú también ¿Cómo que no? Que sí Venga Venga Hacemos los pases Venga Venga Ala En mi escuela Y de nietos Que ni los conozco Ahí Y de padres Es imposible Que no me dejaron vivir Muy bien Olvidarse de todo Lo malo del pasado Vamos Vivamos el presente Muy bien Venga Mira vos Te vas a tener más chocos Y ahora para la frutera Que hacemos No he hecho un momento Un momento Tú tienes una botella De alí en el armario Venta por ella Y la traes Rápido Esa botella está a mí A cuando me sube la tensión Y ya me me uso Y me sube la boca Para arriba Déjate de azúcar Te vas a poner la ní Verás que te baja Venga Y este moquito Que ya dame los dos Muy bien Venga Mira por la chocera Que esa más Venga Mira que remedio Que pase No tocas Fuera los males Todos los males Que tenemos Vamos a la vida Ay Conchita Vamos que estamos De celebración Ay que de vida ¿De qué celebrar? Conchita Grindemos Venga Toma Toma Por las cinco Ay sí Uy ¿Cómo están? Tío ¿Qué celebramos hoy? Porque mira Que no tengo muchas tareas ¿Eh? Sí A la porra las tareas Conchita Vámonos Más que ser A la porra Esa es buena La tarea Conchita Aquí no me ha bajado nadie No me ha bajado nadie No me ha bajado nadie ¿Qué? Ya no se trabaja más No 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 Ustedes están un poco frítes Sí Pero que un poco frítes Pero sigue 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 Que nos ha tocado la lotería Conchita Que nos ha tocado la lotería Que nos ha tocado ¿Y cuánto? Mucho, mucho, no sabemos, pero mucho, mucho. Mucho, mucho, mucho. Sí. Pues mira. La gana mía. Por poco que sea, yo creo que quitan las crucerias. Ahí. Sí, sí. Porque mira, que sin madrugones, que si está de las olas de pie... Que no, que no. Que la quito. Que cerramos. ¡Que nos vamos del crucero! ¿Pero qué ha dicho? Que dice que nos vamos del crucero, pero nos cerramos. ¡Vamos del crucero! 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 ¡Y él se anima! ¡Venga! ¡Yo me voy contigo! ¡Y él se apunta! ¡O para maestra que tú también! ¡Ay, yo también! Sí. Me voy contigo porque es un momento precioso, pero no me cuento contigo que ronca mucho. ¡Ay, mira, pues mejor! ¡Vente tú, Augustia! ¡No! Yo no voy. Ya salió. Claro. Yo no voy. Yo voy a ir yo con esa cabeza loca. ¡Que no haga esa, pero vosotras! ¡O te vayas otra edad! ¡Ay! ¡Que nos vamos a ver mundo! ¡Claro, mujer! ¡A salir del terruño! ¡A viajar! ¡Mira! ¡A salir de estas cuatro paredes por unos días! No, no, no voy. ¡Ah! Pues yo sí voy. ¿Y a ti quién te ha invitado? ¡Pero me habéis convencido! ¡Pues tú te vienes! ¡Claro! ¡Porque el cinco es un número precioso! ¡Seremos cinco! ¡Oh, caray! ¡Yo no voy! ¡Será un chato! ¡Hala! ¡Bueno, venga! ¡Ale! ¡Venga! ¡Vamos a celebrarlo! ¡Que nos vamos de crucero! ¡Vamos a bailar! ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué blanco vencido que me voy y que salgo el piro! ¡Qué maravilla de vida esa! ¡Madre! ¡Qué bien se está! ¡Esto es vida! Lo demás son tontería. Tontería de la grande, sí señora. La primera vez que me monto en un barco y parece que llevo toda la vida. Pero si yo tendría que haber viajado más, no hay japonés y no hay remedio ya. Claro. ¿Cómo que no? Verás a Martín y ahora, no me vais a ver el pelo. A ver si es verdad que no lo veo. Ah, pero estás con nosotras. Sí. Creo que tengo doctora maestra. Pero no vayas a discutir, como en vez de que discutís me van a quedar aquí. ¿Y dónde vas a ir si estamos en el medio del mar? Se va a ir nadando. ¡No! Se va a ir nadando. Ay, yo no sé nada, ¿eh? Sí, yo tampoco. Niña. 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 ¿Qué? Como la canción. ¿Qué canción? La de Rocío. Ay, qué bonita. Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo sin medida. Creerlo por completo cada paso. Ay. Se nos quedó en las manos un buen día. Ay. No me digáis que no, no me digáis. Ay, sí, sí, sí. Ay, sí, sí, sí. A mí me ha gustado mucho. Pero tú sabes lo que a mí me gustaría. ¿Qué? 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 Que me dieran un buen achuchón. No. Ja, 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 ja. ¿Y a quién no, hija? ¿A quién no? Tú también, hija. Tú también. Hombre, natural. Pues a nadie la van con dulce. Ay. Pues no te preocupes, hija, que eso te lo dicen por el té. Mira, no me hagas mucho caso, porque cuando se disparan... No. Lo digo porque lo siento. Y además no hay nada de malo en ellos. Naturalmente. Mirad los hogares de los pensionistas. Las de amorillos que se traen. Uy. Y con una alegría en las caras. Que a mí me dan una envidia para que envidia me dan. Pero mirad, no. Una envidia sana. Sí, sí. Si yo lo veo, no creo. Tú también. ¿Dónde vayáis vosotras, a vuestras edades, ya? Si queréis, le decimos al monitor que venga y que los dios no están. ¡Ah, eso sí! ¡Ah, eso sí! ¡Ah, eso sí! Sí, sí, sí. Es que venga, chuchón. Sí, sí. Pues yo soy miserable y estoy soltera. ¡Ah! ¡Ah! Oye, tú has parido cien veces. No sería por hoy en el Espíritu Santo, ¿no? Suerte que ha llegado tú que no has parido ninguna. Los hombres son así, las mujeres, pues a mí. Claro. Y yo sin novio, sin marido y sin cosas. Chicos. Ay. Ríete, ríete. Chicas, os aviso que van a empezar las clases de zumba. ¡Ay, por Dios! No, no, no. Yo no tengo nada. Bueno. Bueno, ¿quién me acompaña a la habitación? Mirás al camarote. Hombre, tú ya has comprendido. Sí, me voy. Se va. ¿Cómo? Se me voy. Se va. Pero, ¿dónde vas? Que van a empezar las clases. Yo como tengo las gatillas, mi niñita. Pues yo tampoco estoy, porque como tengo las caderas. ¡Ay, madre! Pues yo como tengo las piernas. ¡Ay, madre! Pues yo que me he quedado sin trabajo. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Pero, ¿dónde vais? Así estáis. ¡Miradme a mí! ¡Estáis como toneles! Pues ya las hay que quedas entre representación. ¡Pobardes! ¡Que son unas pobardes! ¡Ah! ¡Ay, madre! ¡Adiós! 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 ¡Adiós agua! ¡Adiós! ¡Am45 ¡Adiós! L'éreve, l'échangement sous la pluie La mer, au ciel d'été Confonde ses blancs de taux Avec les angles c'est pur La mer, bergère d'azére infini L'éreve, l'échangement sous la pluie L'échangement sous la pluie L'échangement sous la pluie L'échangement sous la pluie Oh, no, esto es una mierda, un desastre Ha tomado tú Que bárbaro Al palma y al río Qué poca paciencia tiene, hija Los señores digan Que para esto que valéis una no vale Todavía fueran viñas olivos Pero este mar tan grande Con tanta agua Y yo que soy de secano Naturalmente Mi vida transcurría las horas de riego Llegaba la vecina por la mañana dándome una goce Sacha, vamos, que me toca Dientes frutales, consumía las horas Las mañanas en la casa La comida, la ropa ¿Sabéis por qué me gusta mi tanto del olor a tierra mojada? Porque me huele a vida, a faena, a cosas que hacer Los recuerdos, los recuerdos Qué barbaridad con los recuerdos Ganas de ganear Yo busco por la mañana el punto Y me se van todos los pensamientos Y como no tienes nada que hacer Pues piensas y rumías Y rumías Y piensas A mí me parece a mí que yo no cobro las obligaciones Con la gana que te he hecho Que no haces nada Terminé ¿Ya? Ya Uy, pues qué bonito Uy, pues si la va a quedar Será un recuerdo precioso Lo llevaré al salón Y lo pondré encima del sofá Más trastos no caguen, lo pones en tu cuarto Sí Pues como no lo cuelgue del pecho No sé dónde lo va a poner Y ja, pero sí que tenemos la casa que parece una vela Ya Entre la mesa, camisa y la barra del artista Y luego, tantos cuadros Tanto pañito, tantas figuritas Que yo no sé de dónde le eches acá hay tantas figuritas ¿Y las revistas? De eso no se habla, no le interesa Interesa ¿La revista está en el cuarto de baño que no hay quien entre? Ahí No comparez No Que la revista está en su revisterio y no ocupan nada Y además, vosotras también las veis ¿Nosotras? No se le va a resultar que ninguna ley revista ni hace crucigramas Sí Crucigramas los hago yo Pero es porque tú no los haces Claro Bueno Acabé Ya Sí Claro Claro Es un frutero 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 Pero Sí Tendría que haber pintado el mar Los paisajes Claro Claro Eso tendrías que haber pintado ¿Y dónde ves por esos plátanos y esas niñas? Hija, cuando estoy tanto tiempo con las frutas, pues lo que me ha salido Claro Lo terminé Pues mira que es el mío Mira que viene el río Mira que viene el río ¿Sabéis cómo está? ¿Para quién este cuadro? Sí Sí El regalo que le voy a dar a mis nietas Muy bien dicho Para las nietas que no vienen nunca a verte Y para los sobrinos que ni te llaman Para los hijos que no tienen tiempo Para todos ellos Y que vivan las artistas ¡Que vivan! ¡Suscríbete al canal! Que a veces yo me monto en mi piso Hawái, Bombay Son de lo que no hay Hawái, Bombay Me meto en el baño Le pongo sal Y me hago unos largos Para nadar Lo mejor es el mar Y al poder del bañador Me remonto Cuando corre La feira Hawái Ay, 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 ay Y hay un taberalo ¡Ay, que no puede con mi alma! ¡Ay, ay! ¡Pues yo tampoco! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, que la noche es joven! Pero yo soy vieja Y yo y yo, pues por eso no dejes para mañana donde puedas hacerte Pero bueno ¡Uy madre! ¡Se está empezando la noche! ¡Bailamos, bailamos! ¡Bailamos otra! ¿Qué es? ¿Puedes hacer esto? ¡Disfrute! ¡Paraquitos! ¡Yo voy ahora mismo tomando un traquito! ¡Sí hija! ¡No se te van a bajar la tensión! ¡Anda! ¡Se va a subir la tensión! Os voy a confesar una cosa ahora mirando al mar Venga, que esto lo hacía yo en mi casa ¡A menudo! ¡Pero no pasará! Porque me hacía mi marido y nadie le decía nada ¿Sabéis el tiempo que hace que yo no bailaba tanto? Y es que bailando no me duele ni los pies ni los brazos No me duele nada Y en el baile no me hacía ni marido ¡Ay que bien lo pasaba mi madre! Pero llegó un momento que se cansó Y me tuve que aguantar así de clarito Que me tuve que aguantar Pues yo No me dejaban bailar A mí no me dejaban bailar Ni en clase Ni en la academia Solamente delante de mis padres Con los chavales, ¿no? De acuerdo Decían que era por mi corazón Mentira Mentira, claro que sí ¡Ay! Está la noche de confesión ¡Vamos, venid! ¿Dónde vas? Vamos a invitarle al mar Todos nuestros anhelos A ver qué lo hace más fuerte, ¿eh? ¡Vamos! Me hubiera gustado tener hijos Me hubiera gustado tener hijos Y yo no tener tantos Y yo un marido y una familia Pues a mí me hubiera gustado estudiar y tocar el piano Pues a mí tengo una mercería Una mercería Una mercería Sí, porque la fruta es muy sucia Sucia la fruta Y la frutería también No van a dejar comparar La fruta Los hilos Las puntillas Y los lazos Con la frutería Claro, claro, claro Bueno Pues por los lazos Y las puntillas De cada una Y que le deis A lo que no puedo ser ¡Que le deis! ¡Vamos! A ver, hija, que se vea No puedo más ¡Pues aguanta un poquito, hija! ¡Pero tienes paciencia! ¡Que no puedo más! Espérate un momento ¡Que no tu me dio llave! Hoy la llave, la llave ¡Ahorra la llave! ¡Madre! ¡Que la gré! ¡Es momento! ¡Por Dios! Vamos, a ver, porque que se vea ¡Porque se vea! ¡Porque se vea! ¡Ya, va! ¿Yo que te gebrachte la llave? Que así que es la llave ¡Que no abro! ¿Con obel, la pegadura! ¡Uy, es verdad que no la veo ¡Madre! Es verdad, que no la veo Esperate un momento, yo le voy a Mira que le dije, hazlo en el baño de la estación. Pues nada, nada. No, porque dice que va a coger infección. ¿Y tú sabes lo que me dijo el otro día? ¿Qué te dijo? Que no orinaba en los bates públicos porque no se podía quedar preñada. Uff, la cara de ella. A eso fue lo que me dijo. Ay, por Dios, qué mujer más pesada. Qué descanso. Qué descanso. Y nos sobra. Un poco más reviento. Y nos sobra. Hombre. ¿Por ahí? ¿Y ahora es? Ay, las tres. La tele, el programa, que empieza el programa. El mando, ¿quién tiene el mando? Yo no lo tengo. Y yo no lo pongo, yo no lo pongo. Oye, papá, ¿no lo habrás guardado tú en tu habitación? Si he visto el mando, ni lo tengo. Pues venga, a buscarla mucho. Venga, a hablar. Venga, a empezar. Y no la vemos, ¿eh? Que se va, que se va. A la persona, no va. ¿Qué pasa? ¿No la encuentras? ¿Qué barbaridad? Vamos. Vamos. ¡Ay, qué alegría más grande! Así es. Y la primera vez que voy a salir a la tele. Vaya, vaya. Y con el historio con tantísimas clacas. ¿Qué pasa? No te pasa. Qué broma. Que yo en mi vida me lo he pasado mejor que en estas vacaciones. Que no me ha dolido nada. No me tomas ni una pastilla. Ni siquiera la de la tensión. Ya te dije. Oye, no encuentras. Y a mí no me huelen los huesos. Vale. No, que no creáis. No me huelen. ¿Qué mando? Que no, pues no se ve la tele. A ver, mando. Venga, venga. A ver. Pongo la tele, ¿eh? Sí, venga. No seáis malas. Callaros que empiezo. Vamos. Buenas tardes y bienvenidos a Nuevos Viajeros. Hoy dedicaremos nuestro programa a los cruceros. Claro. Pues ya son chicos. Mirad, mirad. Aquí está el metro. ¿Lo he probado? Este no hay. Claro. No. No. Los cruceros, como vemos, se han puesto de moda. Los hay de diferentes precios y públicos. Y ofrecen un amplio abanico de actividades para cualquier edad. Hoy nos encontramos en el crucero Pulmantur Sénimo. Que ofrece un sinfín de actividades para los mayores. Aquí tenemos a un grupo de personas que acaban de realizar ese viaje. Buenas. ¿Y cómo están? ¿Ustedes cómo lo han pasado? Sí. Mira que me salen. ¿Qué? ¿Ya que sale tú? ¿Qué? ¿Qué salen de la pantalla? ¿Cómo que no? ¿Qué le preguntaron a los que quieres? Claro. ¿Se ha tenido una cosa? No. ¿Pero no? ¿Cómo? ¿Pero no? Mira, mira. Mira. ¿No? Mira, 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 mira. Ahí está. Esa no sirve. ¿Es un hombre por medio así con el rojo? ¡Ata, mira! ¡Ata, mira! ¡Ata, mira! ¡Ata, mira! ¡Ata, mira! La vergüenza. Claro. La vergüenza. ¿Ata tu mentira? ¿Sí? La vergüenza. Claro. ¿Qué es lo que necesita? Mi nieta que dice que si no me da vergüenza salí en la televisión a esta edad. ¿Cómo? Y si no me da vergüenza salí en la televisión a la edad que tengo yo ya. Qué barbaridad. Madre mía. Dígame, si las cinco que es de malo. Los he visto, qué alegría. Es que ya se ha organizado de repente. No lo sabíamos pero ha sido de momento. ¿Que con qué dinero? Pues con el mío, naturalmente. Pues mira, sí, pues sin pensar, sí, sin pensar, ¿qué pasa? Es que no puede liarse una lamanta a la cabeza una vez en la vida. Un piquito. Sí, sí, mira, y muy a gusto que me lo he gastado. Ah, que la chita vino a verme, qué casualidad. Pues ¿sabes lo que te digo? Que me hubiera llamado antes. Ya está. Ya está. Sí, sí. ¿Que me ha colgado? Pues, adiós. Ya no hablo más. Mira, que te digo que no te oigo. No, 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 que no te escucho, que se corta, que no tengo cobertura. A tomar por culo. Pero habrás hecho una cosa igual. Que dice que cómo se me ocurren esas extravagancias. Que cómo no conté con ellos. Y a mí me dice que conté dinero. Y a mí que la chica vino a verme. O que venga otro día. Hombre. Anda, tu teléfono. Ay, qué sorbita. Ay, qué sorbita. Ay, qué hago yo con mi sobrita. No, no se lo cojas. Cuéntale. Yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero. Se acabaron las compilaciones. Que quieras saber mentiras en él. ¿Ya está bien? Te manda las explicaciones. ¿Cómo? Que quieras saber mentiras en él. Ah, claro, claro. A partir de ahora, se acabaron las explicaciones. A la acción. A la acción. A la acción. A la acción. ¡Gracias! ¡Gracias!